Música Esta séptima generación del Golf se sitúa como una nueva referencia dentro del mercado de los vehículos compactos. Ofrece una estética muy continuista con respecto a las anteriores generaciones, pero por contra es un vehículo completamente nuevo, más largo, más afilado, más bajo y más ancho. La versión que hemos probado en esta ocasión es la más potente con el motor TDI de 150 caballos asociada con el cambio DSG de 6 marchas. El Golf destaca por su gran dinamismo, sobre todo en esta versión más potente, pero igualmente por su bajo consumo. De hecho, la versión con el cambio DSG tiene un consumo homologado de 4,4 litros, aunque cuando uno se pone a rodar por carretera y empieza a hacer kilómetros y animarse, es difícil bajar de los 6 o 6,5. Música 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 Otro de los aspectos más importantes y destacables del nuevo Golf es la cantidad de equipamiento disponible que tiene. Ofrece prácticamente de todo. Todo lo que los coches más modernos y más avanzados ofrecen lo tiene este nuevo Golf. Una de las novedades más importantes que aporta este nuevo Golf es la posibilidad de que el conductor cambie distintos modos de conducción. El conductor solo debe tocar la tecla Mode situada junto a la palanca de cambios y a continuación en la pantalla le aparecen los 4 modos diferentes de conducción disponibles. Música Sin duda este Golf 7ª generación es el mejor Golf de la historia. Música Música